Místasis, ¿qué pasa por tu mente después de haber conseguido esto, tu primera máscara? Para mí esto es algo que es emocionante, son muchos sentimientos encontrados. Este es un triunfo muy grande, porque no estoy desenmascarando a cualquier persona, estoy desenmascarando a alguien que tiene un linaje, que tiene un legado, algo muy importante, un legado que es una gran dinastía. Pero hoy demostré que soy superior. La verdad para mí ganar aquí en Monterrey significan muchísimas cosas, porque este triunfo no solamente es para mi familia y mis seres queridos, sino es para esa gran leyenda que siempre va a vivir, lo que es la parca. Todo empezó por el personaje, que vimos que te cambió la parca, que te dio este de místasis y ahí comenzó toda la polémica. Claro que sí, él no se equivocó, él venía de una gran escuela que era licenciado Antonio Peña, buscaban gran talento, por algo me dio el nombre. Su legado aquí sigue y el día de hoy demostré el por qué ese gran legado que dejó y aunque ya no esté aquí, siempre lo voy a defender. ¿Tú entrenaste con ellos? Yo entrené prácticamente con la dinastía Caronte, estuve entrenando con ellos, por eso vienen muchísimas cosas con Argenis, pero la verdad yo creo que siempre hay que abrirnos paso y pues ahora sí que enfrentarse a los grandes, tirarle a los grandes para poder llegar a ser alguien en la lucha libre. ¿La rivalidad se termina aquí con Argenis? Pues él dice que me va a seguir buscando, que nos vamos a seguir enfrentando. Yo la verdad estoy, como se lo dije, preparado y listo para lo que él quiera, hasta donde tenga que llegar, pero pues ahora va a tener que hacer méritos, dejarse crecer la cabellera o tal vez ganar algo. Va a tener que poner algo de su parte para volvernos a enfrentar y aquí estoy, como se lo dije un día, para lo que él quiera. Me llamó la atención que terminó la lucha y de inmediato te soltaste a llorar. Claro que sí, fueron sentimientos encontrados. A mí me hubiera encantado que estuviera conmigo el día de hoy, mi familia, mi hijo, que este triunfo también es para él. Pues todo esto es las vueltas que da la lucha libre, son las sorpresas que da la lucha libre. Al final termino quedándome en la jaula. Yo creo que eran las emociones, pero al final termino ganando y creo que ese es el mejor resultado, ¿no? Y que la gente de aquí de Monterrey, con un gran sabor de boca, se queda con una gran lucha. ¿Qué sentiste cuando el viento de Estrella Fugaz, la tercera palma? Para mí fue algo muy importante. Fue algo como eran sentimientos de llorar, de gritar. No te voy a negar que es como subirse una rueda de la fortuna. Hasta ganas de vomitar tenía en el momento porque son muchísimas cosas lo que pasan. La máscara de un luchador yo creo que es lo más sagrado que uno puede tener. ¿A quién va dedicada esta victoria? Esta victoria va dedicada en especial para mi familia, para mi hijo y también para el señor Jesús Escobosa, la parca. De aquí en adelante cambia tu carrera completamente, ¿no? Claro que sí, este es como muchos decían en la grabación que hubo con los jinetes del aire. En su debido tiempo con Laredo Kid, luego el hijo del vikingo. Aquí mismo en Monterrey el hijo del vikingo se coronó como megacampeón. Pues hoy el tercero y aquí me coronó con la máscara de un gran luchador. ¿Qué pensaste cuando te pudiste haber escapado y al final quedaste al final dentro de la jaula? Fueron muchísimas cosas porque a veces la emoción que uno tiene, el quererse brindar al 100% a la gente, eso es lo que te hace cometer locuras, ¿no? Para mí era el salir, el defender mi máscara. Cuando regreso con una estrella fugaz hacia adentro, yo creo que quise hacer de más, quise llegar o llevarlos más al límite. La verdad, pues nunca imaginé que mi inexperiencia, porque es la primer jaula en la que estoy, me llevara esto. Pero yo creo que estas son cosas que tienen que pasar para que sean un luchador más maduro y en próximas luchas de apuestas ser uno más consciente, pensar con la cabeza y no dejarse llevar por las emociones. ¿Te imaginabas que a Angelical le iba a quitar la máscara a alguien de la dinastía Caronte? Jamás. Sí, como lo comenté, yo entrené con ellos desde que tenía 11 años para mí me tocó conocer al señor doctor Caronte. respeto, la verdad, a esa gran dinastía, pero pues yo creo que ya arriba de un ring, enfrentarte a alguien, ya lo cambia todo. Jamás, si tú me preguntaras, un joven Angelical se hubiera imaginado enfrentarse a una persona que es un gran luchador preparado y de un gran linaje, jamás lo hubiera pensado. La vida da muchas vueltas, la preparación, los sueños se cumplen. Yo creo que el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo y la constancia es lo que te hace llegar y llevar tu cuerpo al límite. No lo hemos platicado tal cual, pero me imagino que Angelical viene de místico, después tú utilizas un personaje que utilizó místico y hoy te quedas con la máscara de su hermano, de Árgenes. Claro que sí. Lo dijo él muchas veces, que su dinastía lo respaldaba adelante. Yo no vengo de una gran dinastía, pero yo le dije, la dinastía es punto y aparte. Los que van a entrar a esta jaula es Nístesis y Árgenes y es lo que nada más me importaba, demostrarle a él, demostrarme mismo que soy un luchador capacitado, que no solamente es lo que muchos piensan, como de infinidad de luchadores que hay hoy en día, Commander, Vikingo, que solo brincamos, también sabemos luchar y eso es algo que tiene que llevar una preparación. No solamente somos de un día de entrenar, son de muchos años de entrenamiento y yo creo que eso es lo que te hace ser o estar dentro de esta gran empresa como lo es AAA y pues es algo que te puede ayudar a catapultarte y esta vez me tocó llevar a ser superior y ganar esta gran máscara. ¿A tu público qué le dices? A mi público pues agradecerle mucho por todo el cariño, es infinidad de mensajes, infinidad de cosas que me han etiquetado en todas mis redes sociales. Creo que este triunfo también es para ellos porque es un gran apoyo que me di cuenta que a pesar de que hay gente negativa, hay muchísima gente que le está gustando lo que estoy haciendo, que estoy llevando a este personaje, más allá de lo que se decía. Si es una admiración que también tengo con el otro personaje, la verdad, de ahí nace Angelical y un gran cambio al ser Místesis Junior. Entonces, son cosas muy bonitas y pues mira, aquí está el resultado, ganarle a alguien de su dinastía. Muchas felicidades, Místesis. Muchísimas gracias. MístAs Místicas 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 Místicas